Simplificaremos 9 veinticuatroavos. Primero se empieza viendo si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. El 9, por ejemplo, entre 2, no sale una división exacta, ¿verdad? Listo, entonces, entre 2 no. ¿Entre 3? Entre 3 sí, los dos números sí pueden dividirse entre 3. Así que, abajo primero, a ver, 24 entre 3, 8. Arriba, 9 entre 3, queda 3. Listo. ¿Todavía se podrá entre 3? No, ¿verdad? El 8 no se puede dividir de forma exacta entre 3. Entonces, ¿qué hacemos? Allá, vemos el número de arriba. 3 únicamente se puede dividir entre 3. No se puede dividir exactamente entre ninguno. Pero el 8, como no se podía con S, ahí queda. O sea, 3 octavos. No hay ningún número que los divida a ellos dos de forma exacta. Y simultáneamente, ¿verdad? Por eso, 3 octavos. O sea, no hay acá ese número. ¿Verdad? No hay acá ese número de arriba.